Música Hola que tal, excelentísimo inicio de semana tengan todos ustedes, yo soy Adriana Garza con la información del clima Empezando con nuestra linda capital, Ciudad Victoria con una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 13 grados Para la frontera en Nuevo Laredo una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 13 grados Para Reynosa una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 16 grados Para Matamoros una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 17 grados Para Río Bravo una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 16 grados Para San Fernando una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 15 grados Para Ciudad Mante una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 13 grados Para la zona sur, en Altamira, una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 15 grados. Para Madero, una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 16 grados. Y por último, para Tampico, una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 16 grados. Por mi parte es todo por hoy. No olviden visitar nuestra página www.reporte43.com. Hasta mañana. ¡Gracias!